Oh, 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 ok Ey, yo, oh, 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 oh Trunky Monkey, yo Versión Extra 1, oh, oh Trunky Monkey sin la house, nena Ahí está, saca tu crema para fumar Sí, mílo, yo Ay, llame a Trunky Monkey, oh Ay, llame a Trunky Monkey, ay, llame a Trunky Monkey, oh Ay, llame a Trunky Monkey, ay, llame a Trunky Monkey, oh Ay, llame a Trunky Monkey, ay, llame a Trunky Monkey, oh Ay, llame a Trunky Monkey, yo Jumping por las lianas Que están en la jungle del Amazonas Soy un monkey aunque no me la comas Soy un yonky que droga a todas horas Trunky Monkey, Trunky Monkey Trunky Monkey, jumping Trunky, Trunky, Trunky Monkey Trunky Monkey, jumping Soy un monkey que jumping por las lianas Es la jodida jungle de las Amazonas Soy un jungle que triunfa por los monkeys Soy un monkey que pasea con yonkis Soy un yonky haciendo de trunky Soy un monkey haciendo con compis Soy un monkey jungle funky Soy el hijo puta número uno en el ranking Número uno en el ranking Número uno en el ranking Estate trunky De nuevo, ¿quién? Yo, el puto Trunky Monkey Oh, oh, Trunky Monkey Que la puta que se le saca a otro Ya es más fumar Oh, oh, vamos a verla Un tinito, a ver qué tal sabe Mm Trunky Monkey se comporta cual yonky Trunky Monkey, la disco sabe bailar monkey Trunky Monkey, a sus monos al jimpan, aquí Trunky Monkey, gay de jumping de Trunky Trunky Monkey, come chuletas o shanky Y ronky fuma el híl se queda Don Shankly Trunky Monkey, está más rayado que el Tiger Trunky Monkey, swimming por el Rai Bear Trunquemonkey se juega las tetas de la Deton Rayder Trunquemonkey, playing por el aire Trunquemonkey es un trankenfighter Trunquemonkey lanza a cocosa a la peña Trunquemonkey se ensaya y les enseña Trunquemonkey con artimaña se abaña Trunquemonkey da caña y reparte leña Yo, a llama a Trunquemonkey A llama a Trunquemonkey A llama a Trunquemonkey A llama a Trunquemonkey A llamar Tranky Monkey, yo A llamar Tranky Monkey, vamos Sí, flipa con Tranky Monkey Oh, en la Kelly ¿Te haces uno o me lo hago yo? ¿Quién has? Tranky Monkey siempre está dispuesto Tranky Monkey, yo